Hola y gracias por venir al 221B. Os vamos a enseñar Tusi Musi, un juego en formato carterita que trae en español Saddam Pieper Games. Tusi Musi trata sobre la costumbre victoriana de intercambiar flores entre amigos y amantes, dotándolas de un significado, como la orquídea, eres hermosa, o Jacinto, perdóname por favor, o la caléndula, ha sido cruel, etc. Es un juego competitivo para 2 a 4 jugadores, con partidas de unos 25 minutos, en las que trataremos de conseguir el mayor número de puntos con nuestros ramelletes de flores. También trae una expansión que convierte el juego en solitario. Vamos a ver qué hay dentro de la carterita, montamos una partida y os contamos cómo se juega. Nosotros tenemos el juego en inglés, pero va a estar en español gracias a Saddam Pieper. Los componentes van a ser los mismos, que es la carterita, que nos tienen acostumbrados los de Bottonside. Aquí está tanto el juego como la expansión, y dentro encontramos las cartas de flores, 18 cartas de flores. Tenemos el manual de instrucciones, que simplemente es esto, por ambas caras. Es un juego que tiene unas normas muy sencillas, ahora lo vais a ver. Y aquí tenemos la expansión, que lo hace solitario, también con su manual de reglas. Por las dos caras. Y viene con 6 cartas de turno. Para montar la partida, cogemos todas las cartas de flores, hacemos el mazo, le pegamos un meneo, lo dejamos en medio de la mesa, y con esto ya está el juego montado. El juego inicial será el último que haya olido una flor. Ya está todo listo para empezar a jugar. El objetivo del juego es conseguir ser quien tenga más puntos de victoria al final de 3 rondas. Y estos puntos los vamos a conseguir gracias a nuestros arreglos florales. En cada ronda, los jugadores, en orden de turno, roban 2 cartas. Las miran en secreto y ofrecen una boca arriba y una boca abajo al jugador que tienen al lado, que escoge una, quedándose el otro con la restante. Cuando todos tengamos 4 cartas, puntuamos y preparamos otra ronda. Vamos a verlo. En nuestro turno, robamos 2 cartas del mazo y las miramos en secreto, decidiendo cuál vamos a ofrecer boca abajo y cuál boca arriba al jugador de nuestra izquierda. A esto lo llamamos hacer una ofrenda floral. Y el siguiente jugador tiene que escoger entre ellas, y la que escoja la tiene que colocar inmediatamente en el espacio más a la derecha de su arreglo floral. No le puede dar la vuelta a la carta, aunque si estuviera boca abajo sí que puede consultar qué flor es la que ha robado. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Con la carta que nos han dejado, la tenemos que colocar en la parte más a la derecha de nuestro arreglo floral. Cuando compongamos nuestro arreglo floral, es decir, las cartas que vamos poniendo frente a nosotros, es importante recordar que no podemos reorganizarlas y que no podemos dar la vuelta a las cartas ocultas. Vamos a ir colocando las cartas en una fila de izquierda a derecha. Repetimos este proceso hasta que todos los jugadores tengan cuatro cartas en sus arreglos florales. Entonces movemos las cartas boca abajo a una fila inferior y le damos la vuelta respetando el orden en el que se encontraban. Antes de puntuar, miramos si las cartas en nuestro arreglo floral disparan alguna acción anterior a la puntuación y la resolvemos. Una vez hecho esto, pasamos a puntuar nuestras cartas de izquierda a derecha. Vamos a ver un ejemplo de puntuación. Cada corazón en nuestras cartas vale un punto de victoria, es decir, que aquí tenemos dos. Y ahora vamos a puntuar las cartas de izquierda a derecha. Por ejemplo, la rosa roja nos da un punto por cada corazón en nuestras cartas, es decir, que vamos a sumar dos puntos más. El clavel nos da un punto por cada carta de color diferente en todos nuestros ramilletes, es decir, que sumamos cuatro puntos más. La flor, no me olvides, nos da un punto por cada carta con corazón que tenga adyacente, en este caso, un punto de victoria más. Y la peonía nos da dos puntos más por tener exactamente dos flores en nuestro buquet, es decir, que nos da dos puntos si tenemos exactamente dos cartas en la línea superior. En esta ronda hubiéramos conseguido 11 puntos. Anotamos las puntuaciones de los jugadores y preparamos otra ronda recogiendo las cartas y volviendo a formar el mazo de robo. En el caso de haber terminado la tercera ronda, puntuamos como hemos visto, sumamos las puntuaciones de las tres rondas y quien tenga más puntos es el ganador. En caso de empate, los jugadores empatados tienen que comparar las flores de la última ronda y quien tenga el nombre de la flor que esté antes en orden alfabético es quien gana. Así se juegan partidas de dos a cuatro jugadores, pero el juego viene con una expansión que lo convierte en solitario, la floristería. En este modo, pues se nos ha dado tan bien lo de hacer arreglos florales que hemos abierto a una floristería y hemos contratado a un ayudante al que estamos enseñando, pero le tenemos que enseñar sin que se nos suba las barbas. Vamos a ver cómo se juega. Para preparar la partida, barajamos las cartas de flores y dejamos el mazo boca abajo en la mesa y también tenemos que tomar las seis cartas de turno, formamos con ellas un mazo boca abajo, lo barajamos y lo dejamos al lado. El objetivo de este modo es conseguir más puntos que nuestro aprendiz tras tres rondas y es muy parecido al modo normal. En cada turno levantamos y resolvemos una carta de turno. Estas cartas nos indicarán la orientación en la que sacar las cartas, si hay alguna acción adicional que debamos hacer y las opciones para repartir las cartas, boca arriba, boca abajo o siguiendo estrictamente la orientación en la que han salido. Cuando tengamos cuatro cartas, tanto nosotros como el aprendiz, desplazamos las cartas ocultas a la línea inferior, les damos la vuelta y nosotros vamos a aplicar los textos de las cartas marcadas con antes de puntuar. En el caso del ayudante, no va a aplicar ese texto y va a sumar dos puntos si alguna de estas cartas aparece el texto puedes. Puntuamos normalmente y si al final de la tercera ronda conseguimos más puntos que nuestro ayudante, habremos ganado la partida. Y ya está, esto es Tuximusi. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dadle al like, suscribíos y activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Nada más majos, muchas gracias por vernos. Adiós.